Comenzamos realizando un corazón y en la parte de adentro un óvalo Luego cerraremos una con unas curvas por abajo, otra línea por aquí y adentro del círculo un remolino Unimos con unas pequeñas líneas y posteriormente continuaremos poniéndole un par de hojas, también el tallo Y pues de esta manera terminaríamos este dibujo de una rosa También recuerden que para más videos pueden seguirme